Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Instituto del Corazón de Texas los invita a su festival anual con el fin de recaudar fondos para el Hospital Episcopal San Lucas. Se invita a los participantes a ponerse su mejor disfraz. El evento se llevará a cabo este sábado 29 de octubre a las 8 de la mañana en Herman Square, ubicado en la calle Smith y la avenida Texas. Para mayores informes usted puede llamar al 832-355-9584 o visitar su sitio de internet texashart.org. Entre tanto, les deseo que tenga un bello fin de semana y los espero el lunes en punto de las 6.24 de la mañana por Breves AM de Telemundo Houston. ¡Juntos somos Telemundo!